¿Y cuándo le vienen las ganas de ser senador? ¿Cuándo fue? Mira, esa es una etapa que yo no tenía concebida. Yo estaba fuera del gobierno. Estaba terminando el sexenio de Fox. Fue un sexenio sabático para mí. Me dediqué a dar clases de sistemas políticos y gobiernos contemporáneos en la Universidad Iberoamericana. Y hubo una comida de diputados constituyentes en la Casa de Gobierno de Chitumal con el gobernador Félix González. Sí, como si la recuerdo. Y yo empecé a recibir invitaciones, no cometo ninguna indiscreción, de algún otro partido político que no era el mío para ser candidato a senador. Entonces, me llamó aparte Félix y me dijo, oye, que te andan invitando de otros partidos. Pues sí, le digo, he recibido ahí algunos, no propiamente invitaciones formales, pero como que han buscado algún acercamiento. Le digo, mira, te quiero mostrar algo, me dijo. Y me sacó una encuesta. Y yo iba arriba en la encuesta. Entonces, me dijo, la candidatura es tuya, en el PRI. ¿Miguel Borges fue su proyecto para la asociación? Fue uno de los proyectos. O sea, las reglas del sistema eran muy claras. Los gobernadores los ponía el presidente. Los presidentes municipales los ponía el gobernador oyendo al pueblo. Los diputados locales, el gobernador oyendo a su conciencia. Claro. Senadores y diputados y gobernador los ponía el presidente. Entonces, yo lo que quería era que el presidente tuviera opciones para decidir. Es decir, aquí hay tres opciones y con eso decida el presidente quién era el más destacado. Entonces, yo sembré como candidato a senador, le propuse al senador Miguel Borges, Martín Miguel, y propuse a Alberto Villanueva Sanzores. Me los aceptó el presidente de la Madrid. El tercer proyecto era, en la segunda mitad, hacer candidato a diputado federal al ingeniero Villanueva Madrid. Para que él fuera el tercero. ¿En qué momento se perdió Iravín? ¿Qué pira bien que empezó con usted en el gobierno? Mira, en realidad, el primer sembrado para la candidatura era Iravín. Porque fue el primer candidato que yo puse en Cancún. Entonces, lo lógico es que los candidatos fueran los dos senadores, el diputado federal y el presidente municipal de Cancún, por lo que pesa Cancún. Ya desde entonces, aunque no era lo que es ahora, pero ya pesaba. Pero Pepe no tuvo problemas en su gestión. Yo creo que se le conjugaron una serie de problemas personales, me da la impresión. No creció lo que debió haber crecido.